Luego de múltiples denuncias donde la población expone el pésimo estado de los baños del Hospital General del Sur, el vocero del sanatorio explicó que esta problemática se debe al pésimo estado de las tuberías del Hospital General. Sin embargo, se está trabajando arduamente en la reparación y mantenimiento de estas mismas y de igual forma se están licitando nuevos proyectos con ONGs. Justamente, no es por nada, pero ya habíamos hecho el análisis de esos baños porque hicimos un recorrido junto al director y otro personal administrativo y de enfermería del hospital en función de conocer todas las necesidades que tienen las salas y una de las necesidades que encontramos fue esa porque actualmente incluso hay dos baños en esa área que no están siendo utilizados, que se cerraron completamente porque la tubería de esos baños ha colapsado, está ya dañada y requieren de cambio de esos baños. Incluso quiero informarle a Nehemiah que gestionamos a través de una importante ONG con presencia en el departamento de Choluteca la instalación o la construcción de una área de baños exclusiva para pacientes y familiares de pacientes de la área de emergencia. Esta área va a estar ubicada, si Dios así lo permite, que la va a desarrollar el proyecto, la ONG Living Weather, va a estar ubicada precisamente en el parque donde están las motocicletas ahora mismo y con eso esperamos subsanar esta situación. Acá a diario circulan más de 4.000 personas, entre empleados, pacientes, familiares de pacientes y personas particulares que llegan al Hospital General del Sur y no es fácil la situación. Además, estos baños a los que se refería Solangi no solamente son utilizados por familiares de pacientes, vienen incluso personas particulares de los negocios, del mercado que está a las orillas del hospital, a hacer sus necesidades ahí. Bueno, recuerdo una ocasión en la que una señora interpuso una denuncia a través de este mismo medio con el halcón porque el guardia de seguridad no le daba permiso para entrar a hacer sus necesidades acá al hospital y ella puso una denuncia que no le deberían coartar la posibilidad de hacer sus necesidades fisiológicas porque era ser humano y estoy de acuerdo. Pero hasta eso, preste ese servicio al hospital. Y desgraciadamente, Neemillas, en horas de la noche, la empresa que presta los servicios de limpieza en el hospital, ellos tienen una jornada extendida hasta las 6 de la tarde y no prestan el servicio en la noche. Hay razón por la que si ya después de las 7 se fue acumulando la situación, entonces lógicamente estos baños van a estar medianamente sucias y hay dos áreas de baño. Una que está dentro precisamente donde está la sala de hospitalización, de cirugía de emergencia y la otra que está en esa área que le mencionaba contigo a la farmacia de emergencia del Hospital General del Sur. Entonces tiene esas dos áreas de escape y también tiene un baño para los niños en el área de pediatría de emergencia. Y aquí, como puede observar usted, en esta área donde nos encontramos hay un banco de baños bastante grande, más de 6 baños, tanto para mujeres como para hombres, bien definido. Y es lo que se pretende también en el área de emergencia, tener una área de baño definida, en la que haya un espacio para los varones y un espacio para las mujeres, porque es tedioso, yo entiendo, es tedioso para una mujer ir a sentarse a un baño donde hace las necesidades de un varón, especialmente el del 2, como decimos, en donde sentarse en esos baños. A mí, como varón, también me da un poco de pudor. Entonces, entendemos, hay gente, Neemillas, que no está acostumbrada a asistir a este tipo de establecimientos de salud. Entonces, cuando vienen y están acostumbrados a vivir en condiciones humanas más estables, más en forma, entonces, cuando se encuentran con estas situaciones, es lógico, van a criticar. Las autoridades del Hospital General del Sur tienen la responsabilidad de brindar una solución lo antes posible para que esta problemática no siga afectando a sus usuarios. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión, Neemillas, Córdoba.